Yo creo que no es la mejor alternativa a la población, yo creo que la mejor alternativa es todos luchar y promulgar por la paz. Hace un momento platicaba con un importante periodista, por ejemplo, el tema de como sociedad evitar alabar a los narcotraficantes, a los delincuentes como si fueran verdaderos héroes, con acciones tan simples, tan sencillas como esta situación, de no alabar la apología, el delito, de no celebrar estas acciones, estas canciones que nos hablan de muerte, de secuestros, de destrucción, de drogadicción, yo creo que podemos ir saneando y regenerando el tejido social de nuestras ciudades.